Sí, bueno, muy contentos primero de cumplir un compromiso. Como puedes ver ahorita que estábamos en la conformación del Comité Pro Obra, pues me dio mucho gusto el que participen muchos vecinos, que son prácticamente fundadores de este sector de la ciudad, de esta colonia 28 de junio, que se creó precisamente a raíz de aquella inundación que se vivió en los 50's, y que muchos de ellos habían visto pasar muchísimos años y no veían que llegara el progreso y el desarrollo de este sector de la ciudad. Entonces, muy contentos de poder cumplir con este compromiso, sobre todo en esta colonia, que es una colonia icónica y de las más antiguas de la ciudad, y que vamos a seguir avanzando en estos compromisos que hemos hecho con los vecinos de este sector. No solo en el tema de la pavimentación, que ahorita nos encontramos aquí en la calle 2 de Abril, que como puedes ver es un circuito que ya los va a poder conectar a la parte centro de la ciudad, que conecta ya pavimento con pavimento, y que es una obra importante de alrededor de un millón trescientos mil pesos. Pero también les traemos buenas noticias a los vecinos de este sector, estamos en proceso de construcción ya de lo que va a ser un mirador, que va a ser un ícono de nuestra ciudad, con el cual estamos buscando que además sea una obra que nos dé identidad, de identidad, de hermandad, de solidaridad de todos los acuñenses, y que sirva también como un atractivo turístico de la ciudad. Vamos a cumplir también con el compromiso de poder crear por aquí algún área para las familias de este sector de la ciudad, que como tú sabes, pues es un sector irregular que se generó precisamente raíz de esta inundación y que obviamente no tienen lo que se conoce como el área de donación para poder tener sus áreas de esparcimiento familiar. Y vamos a ver ahí la posibilidad de adquirir o ya sea un terreno privado o poder hacer los trámites ante el gobierno federal para poder adquirir las instalaciones de un antiguo jardín de niños, que en la actualidad no tiene utilidad y que creemos que ahí se puede convertir en un centro de desarrollo para las familias de todo este sector de la colonia 28 de junio. Entonces, contentos de poder avanzar en este compromiso, de manera muy especial en este tipo de colonias que son de las más antiguas y que, como bien dices, es además, se trata de obras difíciles porque el terreno precisamente de este tipo de colonias es muy duro. y complejidad, pero que finalmente merecen los vecinos de este sector también que se siga avanzando en el desarrollo de estas colonias. Y bueno, muy contentos. Vamos a seguir avanzando. También tenemos una pavimentación de la calle Pino Suárez, en el otro sector de la colonia 28 de junio. Y poco a poco vamos a ir avanzando en el rezago que tenemos en esta colonia en materia de pavimentación.